Muy buenas tardes, ahorita tenemos una serie de pláticas muy interesantes que vamos a poder compartir. En primera instancia vamos a pedirle a la doctora Isabel que nos dé su ponencia. Pongan la verdad que mucha atención, la verdad que han hecho un esfuerzo muy grande en los desarrollos y en las investigaciones que han hecho. Creo que les va a ser mucho de su agrado. Adelante doctora. Muchísimas gracias, agradezco la presentación, la invitación a este congreso, un placer estar con ustedes. Como ya se enteraron, yo pertenezco al Instituto Politécnico Nacional, yo lidero una red de investigación que se llama la red de innovación automotriz, en donde tenemos tres líneas de investigación. No sé si nosotros partimos de la creencia de que la tecnología vehicular actual es completamente obsoleta. ¿Por qué? Porque es contaminante, es altamente ineficiente, la movilidad es ineficiente, tenemos como ya saben un montón de accidentes y además nos cuesta mucho trabajo movernos. Entonces nosotros hemos dedicado nuestra investigación a estos tres problemas, incluyendo el tema de la energía que gastamos para movernos. Nosotros en el IPN somos 32 escuelas, de los cuales 20 centros de investigación, 14 centros de vinculación y justamente parte de esta red forman parte 12 de estos centros y escuelas del IPN. ¿Qué líneas de investigación tenemos? Electrificación de transporte, tecnologías de transición hacia lo eléctrico y movilidad inteligente. Y es precisamente electrificación de transporte y movilidad inteligente donde creo que puede ser interesante para ustedes conocer lo que estamos haciendo. Entre las cosas que hacemos en electrificación de transporte es diseño de vehículos eléctricos y diseñamos electrónica de alta densidad. Esa es electrónica para la movilidad y también cargadores de vehículos eléctricos de muchas, de una gran gama de potencias. La tecnología de transición eléctrico básicamente nos dedicamos al diseño de vehículos híbridos, este estudio de la combustión, entre ellos por ejemplo diésel hidrógeno para modificar las eficiencias, aumentar las autonomías. Y aquí me voy a detener un poquito más de tiempo para hablarles de lo que es la movilidad inteligente. Esta movilidad inteligente nosotros la asociamos justamente a esta idea de saber en tiempo real dónde están las unidades y cómo se están comportando. y además a tratar de sustituir al operador por máquinas. Y entonces básicamente lo que hacemos, a ver, supongo que es así. Lo que hacemos es meternos a un trailer y aprender de cómo maneja el operador. Lo ponemos a hacer un montón de operaciones, cambios de carril, frenado, etcétera, y utilizamos inteligencia artificial para predecir lo que va a hacer el operador. Aprendemos de él y entonces nosotros podemos predecir cómo, qué vicios tiene en el manejo, cómo maneja en un estado cansado, en un estado alerta, cómo es que, por ejemplo, se comporta en las curvas, cómo se comporta con el cansancio y eso lo podemos identificar. Podemos identificar al operador, podemos predecir lo que va a pasar, lo que, cómo se va midiendo, por ejemplo, lo que está haciendo el operador. Podemos predecir lo que puede hacer, por ejemplo, el remolque, el primero y segundo remolque, entre otras cosas. Y entonces, esto, lo, en el, en el, digamos, en el estado actual, podemos predecir la ocurrencia de accidente, entendiéndose como derrape, como derrape longitudinal, transversal, y este, y volcadura. Entre, eh, la segunda parte de las investigaciones que estamos haciendo, justamente va dirigida a esta predicción. Imagínense un mapa de Google en donde podamos nosotros ver no solamente lo que está haciendo el operador, sino lo que va a hacer el operador y la probabilidad de accidente en relación a otros vehículos. Este es, justamente, uno de los proyectos en los que estamos trabajando. que está relacionado, eh, con, eh, eh, perdón, ya no supe cómo, cómo echarlo para atrás, no sé si me pueden ayudar. Pues, justamente, esto es parte de lo que nosotros hacemos, eh, de investigación en la red de innovación automotriz, aplicaciones no solamente a, a vehículos ligeros, también estamos incursionando en, en vehículos pesados. Y nuestra meta es llegar a utilizar, eh, un sistema de alertas en tiempo real, en donde a partir también de datos biométricos del conductor podamos saber en tiempo real qué tan cansado está el operador, en qué estado viene, eh, y unirlo a la dinámica vehicular para justamente poner, no solamente alertas, sino predicciones de lo que va a pasar y utilizar esta información, pues, para lo que haya lugar, para, eh, 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 ahorrar energía en, en ese estado en particular o prevenir un accidente. Con eso yo termino mi, mi, mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. La verdad es de que todo mundo nos queda claro hacia dónde va el tema de la telemetría, el tema de la inteligencia artificial de arriba del vehículo y esto es un claro ejemplo y qué, qué orgullo que aquí en México estemos en, al, al, al pie de la, de la vanguardia de este tipo de desarrollos, eh, y pues creo que para muchos es una, una muy buena noticia lo que, lo que nos comenta y el desarrollo que han estado haciendo. Le agradecemos mucho a la doctora, la doctora por tema de tiempo se va a tener que retirar, entonces si hubiera alguna pregunta corta, la podemos a, a, además por temas de tiempo de ella, eh, adelante, más sin embargo tendríamos, ella ya se va a tener que retirar en este momento. Sí, bien, disculpo de antemano. Si no, ahí está su contacto en la presentación y, 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 y seguimos. Muchas gracias, muchas gracias. Charly. Charly, ¿cómo estás? Eh, la, 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 también hay mucha tecnología, una de ellas, ustedes la conocen, es el sistema de Samsara, la idea es, ahorita que Charly nos comente cuál es el, 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 el alcance que tiene esta tecnología, eh, como un aditamento que le podemos poner a nuestros vehículos para mejorar el tema de la seguridad vial. Adelante, Charly. Muchas gracias, soy Carlos Orozco, soy ejecutivo comercial en Samsara, México. Eh, Samsara es una empresa originaria en San Francisco, allá en Silicon Valley, que inicia justamente detectando, ¿no? La oportunidad de conectar, pues, todas las industrias que no habían sido digitalizadas, todos los procesos que, pues, hay a la fecha hoy, pueden estar siendo todavía llevados en papel. Y lo que creemos es que para entender hacia dónde va a ir el tema de tecnología, lo primero es voltear a ver hacia dónde venimos, ¿no? Ver el tema de tendencias. Entonces, un poco, un poco de historia, pues, entender qué ha pasado con las adopciones, ¿no? Entonces, tomando como referencia el uso del cómputo personal, ¿no? Le tomó a la computadora personal, a la computadora de escritorio, 14 años desde que IBM lanza la primer computadora, ¿no? Entonces, fue un ciclo de adopción de 14 años para llegar a los primeros 100 millones de usuarios de cómputo personal. ¿Qué pasa después? Traemos el cómputo ahora de manera portátil y a Apple le tomó solamente dos años, del 2007 al 2009, pasar a esos 100 millones de usuarios. Solamente el primer año logró 5 millones. Entonces, vean cómo se va esto acelerando. Traíamoslo a una tecnología que está en un hype muy grande, ChatGPT. ¿Ustedes se imaginan cuál ha sido el tema de adopción para llegar a 100 millones de usuarios? ¿No? Les voy a dar un poquito. Simplemente para llegar al primer millón de usuarios, le tomó 5 días. Y para llegar a 100 millones de usuarios, ChatGPT le tomó dos meses. Vean qué rápido está ocurriendo esta tecnología, esta adopción, y cómo lo estamos usando hoy en día. Hoy, cualquier persona tiene acceso a un módulo que de manera natural puede chatear y te puede hacer desde invitaciones, te puede reescribir tu currículum, te puede hacer un programa de computación y hacer el código desde cero. Pero ligando esto a cómo lo vemos, a cómo lo pudiéramos utilizar justamente en el mundo real, en el mundo profesional, en el mundo de transporte, vemos que hay varios pasos y varias áreas de impacto. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Y es como en la Matrix o lo pudiéramos ver en los Terminators. Es decir, el primer Terminator no fue tan avanzado como el último Terminator. Y tenemos varias películas donde entre ellos mismos se puede ver. La Matrix también fue evolucionando. Entonces, para poder realmente tener esta utilidad de los datos y de la inteligencia artificial, lleva un proceso de entrenamiento. Para eso es importante justamente entrenarlo. Entonces, el poder implementar, el poder alimentar toda la inteligencia artificial para que aprenda va a ser algo fundamental. Es decir, estas inteligencias artificiales no empiezan desde cero y funcionan. Hay que darles carnita para que funcione. Si han tenido oportunidad, hoy el chat GPT 4.0 ha avanzado al grado de poder incluso generar imágenes, interpretar videos o hasta escribir guiones. Esto es porque ha seguido alimentándose esta inteligencia artificial. Entonces, bien importante el poder tener esta carnita para que sea nuestro Terminator lo más poderoso posible. ¿Dónde creemos que esto o dónde debería estar impactando? Y nosotros realmente creemos que debe impactar a todas las áreas. Desde el operador, su supervisor, definitivamente las áreas administrativas. Y para lograr eso, creemos que vaya el uso de estas tecnologías, el uso y la implementación de estos tres factores. Personalizado, conectado e integrado. Personalizado, ¿por qué? Pues vaya, justamente cuando el operador, cuando un administrador, cuando un supervisor está con una experiencia personalizada, va a poder utilizar y va a verse identificado. Conectado, ¿por qué? Pues si no tenemos esto conectado a las diferentes áreas y procesos que ya tenemos, no lo vamos a poder usar. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa cuando tienen un smartphone y tienen sus manos libres y usan diferente conector? Y en un viaje como estos no traes el conector, pues definitivamente terminarás dejando tus audífonos porque se quedaron sin batería si no utiliza el mismo conector, ¿no? Entonces, importante que los sistemas estén conectados, que sean compatibles. Y finalmente, integrado. Que justamente todo lo que vayas implementando, integrando y creciendo en cuestión de tecnología, pues pueda ser compatible de nuevo con el resto de tus datos, de tu información, de tu proceso. Para que a lo largo de toda esta experiencia de la cadena de suministro, pues pueda, pueda ser utilizada esta inteligencia artificial y estas nuevas tecnologías. Solamente para saber, les voy a dar un par de ejemplos de cómo hemos visto que esto está ocurriendo. Uno de ellos ya lo conocen. Estas alertas en cabina. Estas alertas que de manera personalizada le van a ir dando coaching a nivel personal, a nivel real y al operador para prevenir. Esto ha ido creciendo en los diferentes plataformas que van a ver y ahora se puede ver como un score de seguridad, ¿no? Simplemente, ¿cómo lo sigues haciendo todavía más personal? ¿Cómo retas esto a que lo vea más identificado el operador y es acercándolo? Un poco lo que ocurrió cuando hicimos este tema de telemetría. Cuando antes nos tomaba muchas horas el tener que ir y validar odómetros, ir y validar niveles de combustible y hoy los tenemos a la punta de un clic. ¿Qué pasa si el coaching lo tiene el operador también de manera cercana y tiene un coaching en tiempo real? Entonces, lo que estamos hoy proponiendo es esto, justamente que haya una inteligencia artificial, que haya un virtual coach y que no tenga que esperar el operador hasta regresar y tener su revisión mensual, trimestral, para poder recibir la información, los videos y su score de seguridad de dónde puede manejar. Definitivamente no reemplaza la conversación con su supervisor, pero la hace más significativa porque ya tuvo información anticipada. También, en el tercer punto que hablábamos, el poder conectar todo esto. Cuando toda esta información la llegas y la conectas a los sistemas integrales que ya tienes, a tus sistemas de negocios que ya tienes, va a ser fundamental para poder obtener la información. Ahora tenemos billones o trillones de data points, como veíamos. ¿Cómo vamos a utilizar esa información? Y el tema es no tener secuestrada la información, que esta información pueda fluir a lo largo de tu toma de decisiones. Como por ejemplo, con un Power BI, como por ejemplo, con un FiveTrain, con un Kafka, para que justamente toda la información que ha ido recuperando tu operación se vuelva relevante para los tomados de decisión en sus compañías. Muchas gracias. Los vamos a invitar a que se acerquen donde esté nuestro camioncito y seguramente tendremos pláticas bastante clavadas en cuestión de tecnología y podremos compartirles también ahí un par de calcetines. Buena tarde. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que mucha de la tecnología que ustedes ofrecen va encaminada totalmente a lo que traes y es a donde toda la industria de transporte debiéramos ir hacia allá. Creo que uno de los retos más importantes, fuera de muchas de las compañías que están aquí, que son pioneros, que están a la vanguardia, están incorporando, creo que el reto aquí en México es cómo podemos masificar, cómo podemos llegar a que todo transporte que circula por las carreteras llegue a tener este tipo de tecnología para que, pues al final, yo soy seguro, tengo mi tecnología, pero todos los vehículos del entorno, pues cuentan con una tecnología igual o similar. Muchas gracias. Como siguiente participante traemos a participar. El segundo ponente es a Julio Hernández de la empresa Element. Adelante, Julio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Julio Hernández. Yo soy el responsable de la unidad de negocios de Trox en Element, que es una administradora de flota lo más grande que hay en el país, tenemos 150 mil activos dentro de nuestro portafolio y de estos el 28% ya representa todo lo que está relacionado al segmento de carga pesada. En ese sentido, queremos platicarles un poquito de lo que estamos haciendo nosotros en términos de seguridad y obviamente ahí alineado también a temas de siniestralidad, impacto medioambiental y todo lo que refiere a administración de flotas como tal. Algo bien importante que queremos mencionar acá es, número uno, la edad promedio de la flota, que es algo bien importante en este tema de seguridad. Para nosotros también es muy importante como Element todo el impacto medioambiental, no solamente en temas de emisiones de CO2, que es un gas o un producto de la combustión que está íntimamente ligado al cambio climático, de acuerdo a lo que menciona el protocolo de Kioto, pero también nosotros estamos haciendo mucho trabajo en función de reducir toda la emisión de NOX y de partículas sólidas. Además de eso, también queremos platicarles un poquito de lo que estamos haciendo en términos de siniestralidad y seguridad vial con esta población de unidades que ya les mencioné. Por principio de cuentas, el tema de la antigüedad de la flota, pues como ustedes saben, el promedio de los vehículos en México es de 10 años y medio en promedio. En camiones medianos y pesados, el promedio va hasta 17 años y hay poco más de 330 mil unidades de más de 20 años. Y eso es algo, la verdad, bastante delicado en términos de seguridad. En cuanto al parque vehicular de medianos y pesados, como ustedes saben, tenemos poco más de un millón 400 mil unidades. La compra promedio anualizada va de entre 35 mil y 40 mil unidades. Y bueno, en promedio todavía circulan unidades de los años 80 y 90 en las carreteras de nuestro país. El 74% de los camiones que circulan en México están en un tiempo promedio desde 1961 hasta 2022. Estos son datos que ustedes pueden encontrar de páginas oficiales. Entonces, ¿cuál es el camino que está siguiendo Element para poder mitigar esto? Número uno, lo que estamos buscando es hacer un plan de renovación con los transportistas, con las empresas que generan carga, en el ánimo de poder minimizar ese bache tan grande que hay de antigüedad de la flota. Entonces, nosotros promovemos esto mucho con los clientes de mantener un plan de renovación entre los 5 o 6 años para evitar, número uno, también reducir el costo operativo, la reparación entre 3 y 5 días hábiles. Nosotros tenemos ahorita dentro de todo el universo de unidades poco más de 74 mil unidades dentro de nuestro programa de mantenimiento. El costo estimado de mantenimiento de un vehículo de hasta 15 años puede ser el 47% mayor a uno que está en 5 años. Y este es un dato súper relevante cuando nosotros presentamos el TCO con nuestros clientes. Y bueno, también estamos buscando la manera de poder incentivar ejercicios que nos puedan motivar a los clientes o que puedan motivar a los clientes a tener este cambio. Hablando de términos medioambientales, bueno, como ustedes saben, las flotas, entre más actuales sean más jóvenes, implican menor emisión. Desde, como ustedes pueden ver acá, hay vehículos ya Euro 6, Euro 6 incluso en su segunda versión, EPA 20, 21, 24, en fin, tenemos ya un abanico de posibilidades. Y eso obviamente pues trae una implicación en cuanto a consumo de combustible, pero también en cuanto a emisiones. Entonces, obviamente entre más veamos tecnologías que nos permitan mitigar el tema de las emisiones, como la tecnología eléctrica, que está teniendo ahorita una ola muy fuerte en nuestro país. Y en el caso de Element, nosotros el año pasado completamos el 98% de los ejercicios de movilidad eléctrica en México. Este año no va a ser la excepción, también estamos agarrando mucha fuerza a través de un producto que diseñamos que se llama ARC. Pero básicamente el enfoque de esto es poder dar un golpe muy certero al tema de las emisiones. En Ciudad de México, de los datos que tenemos de cifras oficiales, en promedio fallecen al año entre 8 mil y 14 mil personas por temas relacionados a emisiones de noxes y partículas sólidas. Entonces, es un tema grave y hoy en día tenemos la tecnología para poderlo mitigar. Acá es un llamado a las empresas que están aquí presentes para que hagamos lo que hoy en día está en nuestras manos hacer. Y no solamente hablamos de movilidad eléctrica, también hablamos de uso de tecnologías alternas como el gas natural, como el biodiesel, etanol, etc. En todos los proyectos donde podamos mitigar emisiones está presente Element. Obviamente una parte muy importante es lo que está ligado al ahorro del combustible. Es el principal pasivo para cualquier empresa de transporte. Y nosotros en ese sentido, lo que hacemos con una población tan grande de unidades es buscar multiplicar los conocimientos y lo que aprendemos de las diferentes flotas. Lo replicamos, tenemos un equipo de consultores específicamente orientados a ese fin dentro de la compañía. Y su enfoque es replicar las buenas prácticas que vemos de otros clientes, de tal manera que podamos afectar este tema del consumo de combustible de una manera contundente. Obviamente también el tema de la sinestralidad es algo que está íntimamente ligado a todos los habitamentos de seguridad, como ya lo hemos visto en todas las presentaciones que llevamos. Pero algo bien importante acá es entender que los accidentes viales es la segunda causa de empobrecimiento. De acuerdo a cifras oficiales, 16 mil muertes por accidentes viales es la primera causa de muerte en niños y jóvenes. Esto es algo bien, bien delicado. Y obviamente, pues, justo por eso es que nosotros buscamos tener y al momento de especificar las unidades para clientes como ustedes o empresas que generan carga, buscamos siempre la participación de todos los OEMs para que, aunque ustedes no sean los especialistas, su negocio no sea el transporte, sí puedan tener acceso a esas tecnologías y vean de qué tamaño puede significar esto, ¿no? El 81% de estos accidentes está solamente relacionado a daños, pero el 17.8% son accidentes no fatales, pero que sí limitan la vida de las personas en las que participan. El 1.1% son fatales, ¿no? Con las cifras del INEGI. En promedio, 35 mil y 45 mil personas cada año pasan a formar parte de la población con discapacidad por accidentes relacionados al tránsito. Y esto equivale al 1.7% del Producto Interno Bruto. El 75% de este universo de personas terminan desempleados. El promedio de los días en taller por reparación de siniestros es mayor a 20 días. Y bueno, las unidades, como pueden ver acá, que registran, reducen los percances de solo daño hasta un 70%. Básicamente, esa es la presentación y les agradezco mucho el foro. Gracias. Muchas gracias, Julio. Sin duda, la parte de la renovación, como hace rato comentábamos, es crucial. Una de las preguntas que se me viene a la mente es, ¿qué tan más seguro es un vehículo como los que tenemos aquí enfrente versus un vehículo de los 80s y 90s? Creo que a todo el mundo nos queda clara la tecnología y los dispositivos de seguridad que cuenta un vehículo a lo largo de la historia. Y esto, como hace rato Carlos nos dice, se vuelve exponencial. Y las tecnologías que ahorita estamos viendo y las que vamos a ver dentro de 5 o 10 años, sin duda van a ser mucho mejoras. Y pues bueno, claro ejemplo, aquí son la gente que me acompaña. Sin duda, también aquí Carlos Cota nos va a comentar acerca de los desarrollos que han tenido como moto en relación a este tema de seguridad vial. Adelante, Carlos. Gracias, Ricardo. Bueno, primero, gracias por encontrarme en este foro con buenos amigos, compañeros y con expertos de la industria. Y sí, nos invitamos para platicar de las innovaciones tecnológicas para fortalecer la seguridad. Quisiera poner aquí una introducción. Buenas tardes a todos los usuarios del transporte de carga. Hoy nos adentramos en el apasionante mundo de las innovaciones tecnológicas que están revolucionando el transporte de carga y fortaleciendo su seguridad. Junto con mi compañero Carlos Cota, de Tecnomotum, exploraremos cómo las soluciones de telemetría y videotelemática no solo están transformando la forma en que operamos en el transporte de carga, sino también cómo están mejorando la seguridad de conductores, vehículos y mercancías. Acompáñenos en este viaje. Este video es una inteligencia artificial. Esa checa no existe. No está en ningún lado. Existen datos. Y partiendo aquí de, ahorita mencionaba mi compañero Charlie, pues todos hemos visto ChatGPT, etc. Pero hay mucha inteligencia allá afuera. ¿Y qué estamos haciendo con ellas? Este es un simple ejemplo. Un videito de 30 segundos. Una persona que no existe. Da un mensaje. Y quiero platicar un poquito igual de la historia. Todos recordamos la tecnología, cómo inició aplicando a la comunicación el CDD, el Nextel. Los que se acuerdan de que tenías el celular, el Nextel, etc. Después, un poquito del rastreo. Luego evolucionamos a aplicarlo, a tomar acciones con paros de motor, con información en tiempo real, con la telemetría. Y así fue evolucionando toda la tecnología hasta llegar a esto que estamos ahorita explorando, la inteligencia artificial en todos lados. Nosotros en Tecnomotum hemos estado innovando en recopilar y analizar todos estos datos. Mapeamos toda la República, 14 metros cuadrados por 14 metros cuadrados, para tener información y utilizarla. Esa información vial, ¿de qué nos puede servir? Bueno, saber si está desconectado en una zona que sí hay cobertura. Pues el tema de seguridad y saber, ¿no hay cobertura? Pues sí, pero ¿por qué está desconectado si sí hay cobertura? ¿O por qué está desconectado si el vehículo de al lado sí está conectado? Esa es información que nosotros vamos sacando, vamos recopilando y lo vamos utilizando para transformar la seguridad que hay afuera. Ya no quedarnos solamente en este tema de comunicación, el tema de saber dónde está mi carro. Y todo lo hacemos a través de una sola plataforma. Llevamos de esta conectividad total. Creemos firmemente en que hay que tener el rastreo, la telemática, el video, información en la nube, aplicaciones. Platicaba la gente de Airbag de tener las apps, tener otras soluciones como sensores, accesorios, etc. Pero todo tenerlo en una sola plataforma. No tener que estar cambiando de un lado al otro. Y potencializar todo esto que tenemos del rastreo, la telemetría, la biotelemática. Como les decía anteriormente, veíamos dónde está mi unidad. Después, qué tan saludable está mi flota. Y sí, nos ayudó, pero ya no es suficiente para tener la certeza de que tenemos la seguridad de la mercancía, del camión, del operador. Y cómo combinarlo de cómo se comporta la máquina con el comportamiento humano. Ahí está la clave. La clave es decir, la máquina se comporta de esta forma y el humano se está comportando de esta forma. Tema de mantenimiento. Hablaba ahorita Julio de, híjole, tener los espacios correctos. Si la máquina no funciona bien, comportamiento humano. Híjole, pues sí, pero va en el celular. Y aparte, probablemente los frenos no van a servir. Wow. Cómo, otra vez regreso a este tema del ecosistema. Cómo tener todos la información y potencializar lo que ya está en los equipos de rastreo, telemetría, videotelemática. Me da mucho gusto ver que la mayoría de los camiones aquí ya tienen un equipo de video. Ya tienen algunos instalados desde la fábrica, como en algunos de las OEMs. Y eso nos ayuda nuevamente a tomar decisiones. Este es un ejemplo de un video en carretera, a 63 kilómetros. El guapo, le decimos, va viéndose y tomando su selfie mientras maneja. Es el uso de celular. Sí, sabemos que allá afuera están usando el celular. Este señor va manejando con el codo. No sé si alcanzan a ver mientras está saboteando arriba y hablando por el celular. Wow. A 75 kilómetros por hora, hablando por celular y manejando con el codo. Entonces, híjole, ¿cómo hacemos para llevar a los operadores con un refuerzo positivo? Como decía Lupita el día de ayer de Fábrica de la Corona. Dice, oye, ¿cómo reforzamos de manera positiva? No se trata de que regrese y diga el operador, ¿sabes qué? Venías manejando así. ¿Cómo los concientizamos? ¿Cómo vamos utilizando todo este refuerzo positivo para que ellos puedan hacerlo? Y ahora sí, utilizar todo lo que ya existía de rastreo. Telemetría, now with video. Ahora con video. Ese es el verdadero potencializarlo. Ahora podemos ver qué sucedió, cómo sucedió y qué sigue. Pues cómo evitarlo. Ese es el beneficio realmente para las empresas del transporte. No hacerlo post-mortem y decir, ah, mira, pues ya vi, hay que reforzarlo cuando regrese. Sí, es parte de todo lo que tenemos que hacer, pero un ejemplo, nosotros dentro del ecosistema tenemos integrado audio en la cabina. Sería ilógico que si está usando el celular, marcarle el celular para decirle, oye, no hables por el celular. Nosotros hablamos directamente a la cabina y decimos, oye, ¿sabes qué? Estás usando el celular, te estás quedando dormido. Y ahorita les platicaba de tomar acciones. Bueno, paremos el camión. Hay que parar el camión porque este señor se está quedando, ya está totalmente distraído, no está tomando las acciones que debe de hacer. Y en el mismo momento tratar de corregirlo. ¿Cómo lo podemos corregir? Con alerta sonora, sin locuchando, le diciendo, oye, corrígelo en este momento. Pero empezar a empoderar a los operadores. Hay un mito muy grande allá afuera que dicen, mis conductores odiarán tener una cámara en su cabina. Todas las cámaras que existen allá afuera, pues fueron trabajadas con una avanzada tecnología. ¿Qué pasa cuando tienen integrada inteligencia artificial? ¿Qué pasa cuando esa tecnología ayuda a corregir el comportamiento, a capacitarlos, a utilizar este video para eventos donde tuvieron un siniestro y resulta que ellos no eran los culpables? Tenemos muchísima evidencia donde, ¿qué pasa si en el momento se lo envías por WhatsApp y se lo envías al federal y dices, bueno, a la guardia ahora? Y dices, oye, ¿sabes qué? Pues no, yo no tuve nada que ver. Y utilizar este video de 360 grados para la mejor protección de ellos. Para robos, para su misma seguridad de manejo, corregir sus hábitos. Tenemos una escasez de conductores y hay 51 mil kilómetros de carreteras, nos decían el día de ayer, que tienen que estar recorridos. Híjole, ¿cómo utilizamos toda esa información para irlo corregiendo? Esos 51 mil kilómetros. ¿Cómo evitamos que estés utilizando el celular? ¿Y hacia dónde vamos? Está muy padre tener las alertas que vienes en el celular. Esta es una foto de nuestra plataforma. Y aquí, del lado izquierdo, pueden ver que hay un par de alertas. Una es la del conductor, que viene distraído. Pero también viene otra alerta que es exclusiva de Freiliner. Nosotros tenemos una alianza con esta OEM. Y detectamos también lo que hace el HADAS. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una alerta de HADAS? O de esta asistencia de tecnología, combinado con lo que hace la cámara y su misma tecnología que está en la cámara. Entonces, te permite cruzar y poder tener realmente qué fue lo que pasó y lo que está pasando. No es lo mismo que esté distraído, en el celular a que esté distraído y saliéndose del carril a 80 kilómetros por hora. Ahí es una distracción y está invadiendo un carril. Ahí ya tiene otro impacto. Entonces, nosotros lo estamos llevando hacia allá. Por eso pongo el ejemplo de la exclusividad que tiene Freiliner. Donde ellos dicen, oye, ¿qué pasa cuando freno de golpe? Aquí estamos teniendo varios recorridos. Y al mismo tiempo, pues esta persona está distraída. No es lo mismo frenar de golpe porque solamente vienes, se te atravesó algo, a frenar de golpe porque estás distraído. Ahí hay que tomar otro tipo de acciones, de correcciones, premiar a los que no se están frenando. Oye, sí, yo freno mucho. Ah, pues sí, porque la carretera no tiene la infraestructura correcta. A frenar porque se está distraído y vuelves al reforzamiento positivo que tienes que darle a los operadores. Entonces, nosotros trabajamos muy de cerca con Freiliner para poder llegar a esto y decir, oye, ¿cómo le hacemos para poder que tengan ustedes esa información? Los invitamos a que se suban al recorrido. En este video tenemos un tractocamión que nosotros como Tecnomotum queremos mostrarles allá afuera cómo es la tecnología, cómo estamos mostrando. La gente de Freiliner también tiene ahí su tecnología para que lo podamos mostrar. Este es otro caso de una empresa que ya implementó la tecnología de la videotelemática. Creo que y es un tema de seguridad. Es decir, oye, creo que no se alcanza a ver bien. Este tiene una pistola, no sé si lo ven en la mano derecha. Este señor fue un asalto. Dices, oye, ¿de qué sirve la cámara para los asaltos, para los robos que ocurren allá afuera? Bueno, sirve también para tener la evidencia y que no salgan en 48 horas. Todos sabemos que estos señores se los pueden salir rápido. Bueno, no tenemos evidencia, no nada. Bueno, esta persona fue capturada. Gracias a la tecnología de tenerla integrada dentro del transporte. Otro caso de éxito, hablando ya, pasando ahorita del tema de robos. Esta es una empresa que tiene más de 2.000 carros, que trabaja con nosotros. Y aquí se puede ver la gráfica cómo fue bajando sus robos, año con año. Hablábamos hace, por la mañana decían, ah, tenemos un porcentaje muy alto de recuperación. No es lo mismo tener el 90% de recuperación de 100 vehículos, donde 10 no recuperaste. A decir, tuve el 90% de recuperación de 6 vehículos. Son muchos menos. Entonces, hay que buscar cómo predecir disminuir los robos y al mismo tiempo lograr una excelente recuperación. Que es esta gráfica que nosotros estamos buscando a través del tiempo. Y todo eso es transformando las flotas de manera tecnológica. Pues en conclusión, lo que buscamos es simplificar las decisiones. Conectar esta inteligencia humana con la artificial. Hace más o menos como un mes, en el último foro de la NTP, platicaba mi compañero Luis Galán que la inteligencia artificial no viene a reemplazar la inteligencia humana. Viene a dar superpoderes. Viene a hacerla más fuerte, a fortalecerla. Y la única forma de hacerlo es combinándola, crear este ecosistema que les dé realmente poder a los operadores, a las máquinas, a los monitoristas que están allá afuera. Unos compañeros que tienen muchísimos monitoristas y dicen, yo no puedo ver mil alertas. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo estar? Hacerlo de manera eficiente. Y ahí es donde nosotros trabajamos. Hablamos mucho de fatiga del operador. Pero, ¿qué pasa con los monitoristas? Aquellos que dicen, oye, yo trabajo 8 horas, 10 horas viendo muchísimos camiones y teniendo miles de alertas. Bueno, combinámoslo con la inteligencia artificial. Nuevamente, no la va a reemplazar. Pero, con esa información van a poder tomar decisiones más ágiles y más rápido. No es lo mismo que una persona se pare en un parador, hablábamos ayer del parador de Potosí, y decir, oye, a ver, se paró en un lugar correcto, no tiene ningún problema, se paró después de sus 7 horas de haber manejado, etcétera, etcétera. Es decir, se paró no sé dónde, donde no se debe haber parado, y al mismo tiempo está saliéndose de la ruta, y al mismo tiempo, tas, 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 no cumples con sus reglas de negocio. Y eso es hacia donde nosotros vamos. Nosotros somos desarrolladores de tecnología. Tenemos una capacidad de desarrollo increíblemente grande. Ahorita les mencionaba algunas de las alianzas. Pero son personas de talla global. Son personas de talla global, pero lo estamos enfocando a México. No es lo mismo las carreteras de México, los problemas de los operadores en México, la inseguridad en México. Y por eso lo desarrollamos de transportistas, para los transportistas, para hablar este idioma y poder seguir innovando en conjunto. Queremos innovar con ustedes, no solamente hacerlo desde una oficinita. Queremos hacerlo directamente estando cerca y sabiendo qué es lo que les duele. Nuevamente, gracias. Muchas gracias, Carlos. Sin duda, este tema de las cámaras, ya tenemos muchos años con ellas. Venimos de cámaras, desde simplemente un DVR, que hacían reactivamente. Tú tienes una evidencia, es para lo único que servía para poder sacar fotografías y poder identificar qué fue lo que sucedió. Muchas empresas, inclusive en Estados Unidos, siguen utilizando meramente ese nivel de tecnología. Pero las tecnologías que ahorita han comentado aquí algunos de los panelistas, pues va mucho más allá. Va a temas de inteligencia artificial y poder identificar comportamientos, poder identificar si va usando el cinturón, si no lo va usando, va distraído, el parpadeo. Es decir, el cómo venderle, que lo vamos a platicar más tarde en otra ponencia, Es decir, cómo venderle esto al operador para que realmente se dé cuenta que estas tecnologías de inteligencia artificial en las cámaras hacia el operador y hacia afuera le da un valor importantísimo porque puede llegar a identificar hasta antes de que tú te des cuenta que ya estás fatigado, que estás manejando mal, que tienes ciertos comportamientos, etc. Entonces, como resumen, siento que todos estamos, al menos los que estamos aquí, bien enfocados hacia dónde van estas tecnologías y lo que tenemos que ir migrando. Más me quedo con la reflexión de cómo le podemos hacer para lograr que a nivel México un porcentaje mayor a dos dígitos, mayor, ahora sí que 40, eso sería genial, que tengamos de participación de este tipo de tecnología en el medio. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias, Ricardo. Gracias a todos nuestros panelistas. Y me gustaría llamar a Francisco Kim, a Leonardo Gómez y a Alex Mondragón para que nos pueda apoyar a entregar los reconocimientos a nuestros panelistas. Muchas gracias por su participación. Gracias. 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 Gracias.